Buenas tardes, todavía no he votado, aquí estamos en las instalaciones deportivas de Segura de León, pueblo nominado a la capital de turismo 2023. Aquí ofrecemos una amplia variedad de actividades deportivas donde practicar un poquito de deporte para tener una salud equilibrada. A continuación, os mostramos algunos deportes de los que hacemos en estas instalaciones. Un saludo y vota Segura de León. Segura de León Segura de León